En Toluca, Estado de México, decenas de personas participaron en la primera rodada canábica para exigir la despenalización de la marihuana para uso lúdico. Algunos traían cigarros y plantas de marihuana. Frente al Palacio de Gobierno, denunciaron que es un objeto de detenciones arbitrarias y de discriminación. ¡Toma disto hasta la victoria! Me da gusto ver una buena cantidad de gente organizada, de gente que sale del Clóset Verde, que viene a animarse a fumar un poco a la calle y a demostrar que todos somos gente de paz y gente de bien.